Muy buenas a todos habitantes de Azeroth Hoy venimos con otro episodio para nuestra serie de lore de bandas de World of Warcraft En esta ocasión viajaremos a una muy especial, teniendo en cuenta la expansión actual Pero no es una banda de Dragonflight, se trata de una de las bandas más emblemáticas en el recuerdo de los jugadores Alma de Dragon, la banda con la que se cerraba Cataclysm Y en cuya historia encontraremos información interesante que nos pondrá en contexto a un personaje tan importante como Neltharion Tras su traición conocido como a la muerte, el Destructor ¡Empezamos! Durante los hechos que llevan a los campeones a la expansión de Cataclysm, sabemos que a la muerte estuvo escondido en el núcleo pétreo en Infralar Recuperándose de sus heridas, ayudado por el martillo crepuscular que reforjó su armadura de Elementium En los últimos tiempos, los susurros de los dioses antiguos se han incrementado y su influencia llega hasta la muerte Provocando la eclosión del dragón desde el plano elemental de la tierra Con ello, el gigantesco dragón asciende como una ola de caos y destrucción que provocan un cataclismo en Azeroth Pero originalmente Neltharion, el guardián de la tierra, era uno de los cinco dragones aspecto y líder del vuelo negro Su historia es tan compleja que merece un vídeo aparte, pero intentaremos resumirla muy breve Hace miles de años, Neltharion fue elegido por el titán Kasgorod como el guardián de la tierra y las profundidades de Azeroth Sin embargo, manipulado por los dioses antiguos que capturaron una parte de su alma en un artefacto conocido como alma de demonio Se volvió contra los demás dragones aspectos durante la guerra de los ancestros Actualmente, sabemos que Neltharion buscaba una fuerza suficiente para proteger a su gente contra la amenaza de los primalistas Y en un acto de desesperación, abrazó el poder de los dioses antiguos Pero como la historia que nos quieren contar en Dragonflight está sujeta a cambios o tramas alternativas Nos centraremos en lo que sabemos hasta los hechos que sitúan a los aventureros de Azeroth frente a la expansión de Cataclism Así pues, tras consumar su traición, la corrupción del corazón de Neltharion hizo mella en su cuerpo Que se transformó en un aspecto cuyo interior se quebró dejando al descubierto las entrañas de su corazón Una gran explosión de magma y fuego salió de su pecho y sus ojos se tornaron rojos llameantes Demostrando la magnitud de su poder y lo profundo de su maldad Fue el nacimiento de a la muerte el destructor Y el bautizo de su fuente de poder, el alma de Dragon pasó a llamarse el alma del demonio Entonces, a la muerte volvió a su guarida entre las montañas para reponerse de sus heridas Aunque durante mucho tiempo se pensó que había muerto, en realidad más tarde se supo que permanecía oculto en la fortaleza de Green Battle Allí, en lo más profundo de su estructura, ha empezado a hacer experimentos con la intención de crear una raza mejorada de sus sirvientes draconianos Denominada Dragones Crepusculares Al fracasar en su objetivo de esclavizar a los otros vuelos de dragones, a la muerte se propone provocar la Hora del Crepúsculo Y con ello, la destrucción de todo Azeroth La batalla entre la muerte y los campeones de Azeroth ha empezado Durante las mazmorras previas al asalto, podemos ver como los Adalides en un plan de Thrall y el resto de aspectos Recuperamos una versión del alma de dragón en una incursión en el tiempo pasado, justo en la Guerra de los Ancestros Toda esa historia podéis verla en el vídeo relativo a las mazmorras de Cataclym que os pongo en la descripción Así, Thrall y la Alianza de los Vuelos de Dragón se reúnen en el Santuario del Reposo del Dragón en un intento desesperado por usar su poder para derrotar a la muerte Cuando empiezan a cargar de energía el alma de dragón, a la muerte y todo su ejército atacan el Santuario del Reposo del Dragón Los campeones debemos detener a las fuerzas atacantes lo suficiente para que Thrall pueda cargar el alma de dragón y detener la Hora del Crepúsculo definitivamente Así pues, llegamos a la base del Reposo del Dragón justo cuando Thrall y el resto de aspectos lo están defendiendo de los embates de las fuerzas cómplices de a la muerte En un árido y desolado altiplano frente al templo debemos cruzar numerosos grupos de fuerzas elementales para situarnos frente a la primera criatura que intenta detener nuestros pasos Se trata del elemental Morchok, el más potente de los de su estilpe que aún está bajo el control de a la muerte Tiempo atrás fue un guardián pacífico, ahora está convencido de que su único respiro llegará con la derrota de Azeroth Reduciré esta torre a cenizas y las esparciré por los baldíos Morchok ataca con furia la base del Santuario del Reposo del Dragón con la esperanza de derribar la torre y liquidar de un plumazo nuestras opciones de derrotar a su señor El templo está sitiado por dos abominaciones que en su día sirvieron a los dioses antiguos Los dioses antiguos se han mostrado, una ola de oscuridad se extiende desde sus enormes fauces hacia el templo Debemos ganar tiempo para los aspectos Los generales ignotos Zon Oz y George Sash lideran las legiones enemigas desde las monstruosidades que se ven en el horizonte En las profundidades de la tierra están desatando tentáculos babosas e inmundas criaturas para servir al destructor El primero de ellos es un general de los sin rostro, el señor de la guerra Zon Oz Sus soldados liberaron una guerra sin fin contra las fuerzas de Khatun y Oxaron Han pasado miles de años, pero el señor de la guerra todavía sirve al poder caótico del dios antiguo Enzot Ahora la muerte ha desatado a este ignoto legendario para detener a los campeones de Azeroth El siguiente es la aberración de la raza de los Enraki, Yorshag Desde la caída del bastión del crepúsculo, Yorshag el velador ha ayudado a la muerte proporcionándole medios con los que desatar a una mayor cantidad de ignotos de sus prisiones en las profundidades de la tierra Son innumerables y su poder no se puede controlar A la muerte le ha prometido a Yorshag una sombría recompensa por su servicio Y derrotados, el templo ha sido purgado y tenemos el camino libre hacia la cima Donde Zharal y el resto de aspectos nos aguardan para empezar el ritual que debería infundir el alma de dragón Sí, comprendo Al fin podremos usar el poder de a la muerte contra él Pero antes debemos potenciarla y para ello hay que derrotar a una de las alumnas con mayor poder en la magia arcana Hagara la vinculadora ¿Aún con la ayuda del aspecto del tiempo caéis como moscas en una trampa? Hagara demostró mucho potencial para alguien que comenzó su aprendizaje tan tarde Por su falta de paciencia y poca disciplina buscando el favor de los elementos Fue atraída y retorcida por el señor del viento Alakir Hagara ahora es sumamente fiel al martillo crepuscular y busca su favor sometiendo a los campeones para torturarlos Derrotada puede empezar el ritual Mientras los aspectos y Zharal imbuyen de poder el alma de dragón Debemos defenderlo de los embates de los dragones abisales que azotan los cielos del cementerio de dragones Antes crías de los buenos aspectos, ahora corruptos y retorcidos al servicio de a la muerte Nefarian, Onixia, Sinestra, no eran nada Ahora os enfrentaréis a mi última creación Hasta que se presenta ante nosotros la mayor abominación creada por el destructor en sus experimentos con el vacío Contemplad vuestra muerte, mortales, y que se esperad Ultraxion, quien ha dedicado su corta vida a absorber la esencia de dragones abisales capturados Es el único dragón crepuscular alabado por a la muerte Arrogante y pretencioso, se eleva desde su forma siniestra fiel a su maestro A quien le ha prometido que traerá consigo la caída del santuario del reposo del dragón Así, Thral usa el alma de dragón y alcanza a la muerte Pero no lo suficiente para derribarlo, quien huye hacia la vorágine con los campeones de Azeroth tras sus pasos En el camino intentarán detenernos los jinetes draco de élite, los escoltas personales de a la muerte Dirigidos por el señor de la guerra, Cuerno Negro Montado sobre estos poderosos dragones, su propósito es hacer de última línea de defensa de su señor Y cuando Cuerno Negro cae, empieza el embate final al destructor Los campeones de Azeroth nos lanzamos sobre las lomas del monstruoso dragón negro Para arrancarle las placas de Elementium y así hacerlo vulnerable al alma de dragón Los valientes que han llegado hasta aquí deberán lidiar con los tentáculos y las babosas de corrupción Hasta hacer caer a la muerte sobre el ojo de la vorágine Las placas mantienen su cuerpo unido y controlado bajo el enorme poder latente en sus entrañas Son su armadura a la vez que su debilidad Dejando al descubierto una pequeña porción de su cuerpo sin protección para que Thrall pueda darle el golpe final El dragón cae y ante la sorpresa de todos levanta de sus cenizas para poner una vez más en peligro nuestro mundo En un último y desesperado intento, ataca a los campeones con los tentáculos corruptos que brotan de su cuerpo deforme Con la ayuda del resto de aspectos, asistimos al final del destructor Engullido por el remolino de la vorágine, así terminan los días de Neltharion Guardián de la tierra, protector de Azeroth y líder del vuelo negro Siento que los elementos despiertan Se regocijan El cataclismo Ha terminado Gracias a los campeones que lucharon a nuestro lado Para derrotarlo, los aspectos entregan el favor de los titanes y con ello El testigo a los que a partir de este momento son los nuevos protectores de nuestro mundo Los campeones de Azeroth Hemos cumplido nuestro leal propósito Y nuestro poder ancestral Se ha agotado Esta victoria Pertenece a los que se rebelaron contra la sombra Sois los verdaderos guardianes de Azeroth Y el futuro del mundo Queda en vuestras manos El amanecer de la era de los mortales Ha llegado El amanecer de la tierra